Una derrota de lo más cruel. Nada, nada, no hay palabras. Estamos en el abrazo hundido, no he visto un vestuario igual. Nada, no hay palabras para describirlo. Yo no he vivido nada igual y creo que tampoco lo voy a vivir. Así que nada, yo sigo pensando que no ha podido pasar. Xavi, cuéntame una cosa. Más allá de lo futbolístico, en el vestuario del sentimiento, digo, de la tristeza, ¿se comenta algo de ese final, de esa invasión? Nada, pues la invasión que nos ha venido fatal. El partido estaba terminado y nada, han cortado el ritmo del partido, el partido estaba totalmente terminado y nada, de estas cosas pues no se pueden sacar consecuencias, pero tendremos que aprender porque nos ha costado un ascenso y mira. ¿Qué se tiene que sentir ahora mismo en el vestuario de Las Palmas que esa invasión ha costado un ascenso? Pues yo lo veo así, el partido estaba totalmente terminado, era un saque de banda, ha quedado un minuto y medio, el partido se ha alargado, otra vez se ha puesto en juego y al final pues mira, se ha llegado el gol y nada. Y ahora no queda otra, aunque siempre se dice así, pero no queda otra que levantar la cabeza. Sí, no queda otra, este equipo pues estará hundido una semana, pero ¿qué le vamos a hacer? El fútbol habrá que decir que es así y que algún día pues cambiará la suerte. Perfecto. Gracias por las palabras de Xavi Castillo. Hola. Te preguntaban ahora los compañeros cómo está el ambiente, que está triste, decía, bueno, la pregunta sobra, ¿no? Sí, yo creo que se responde sola, el equipo está muerto, lo decían ahora, por cuatro que han roto el ritmo del partido, nos han matado. Estaba súper controlado todo, ellos no habían ni rematado ni te daban puertas, quedaba un minuto para que acabara el partido y bueno, se ha parado el partido, no sé si cinco, siete minutos, diez minutos, no sé cuánto ha sido, pero el equipo se ha enfriado, pierdes la concentración y te matan. No sé qué nombre ponerle a los de siempre, a los que vienen aquí a liarla, a emborracharse y a ser el tonto y esos han roto la ilusión de un pueblo, de una isla y bueno, a levantarse va a ser complicado porque la verdad que en tus peores pesadillas piensas esto, es lo que hay hasta el año que viene. Es verdad que las palmas fallan goles que pudieran ser el 2 a 0, el penalti que puede pitar el árbol, pero lo que sea, pero yo no sé si es mucho decir o no que esa invasión de campo ha privado a la Unión Deportiva de la ascenso de primera división. Es mucho decir, es lo que ha pasado, hay que decirlo claro, los cuatro retrasados de siempre nos han roto un sueño, el trabajo de dos años que el año pasado nos quedamos a las puertas y este año lo tuvimos en la mano a falta de un minuto y bueno, ellos han sido los que nos han privado a todos de conseguir el sueño de toda una isla, el sueño de unos futbolistas y un equipo que en su mayoría son gente de la tierra, que han vivido esto desde la grada y ahora que podían vivirlo desde el campo, como es mi caso, y cumplir un sueño desde pequeñito pues se lo han quitado por la cara. Desgraciadamente ha entrado aquí un final que no se esperaba porque con circunstancias que nada tienen que ver con el partido, pero como tú dices, desde pequeñito con la camiseta puesta de la Unión Deportiva, aquí solo queda otra que seguir intentándolo y que el año que viene volver a intentarlo. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, me imagino que sí, que no queda otra que seguir, pero bueno, ya se verá, ya se verá. Ahora mismo pensar en la temporada que viene, no se puede, esto va a ser complicado, nos espera un verano duro a todos los que componemos este vestuario, ahora ya se verá lo que pasa. Muchas gracias, David. Venga. Como he dicho antes, en el vestuario nadie se lo creía, nadie se lo creía porque el partido, sí que es verdad que ellos estaban lanzando balones, pero íbamos ganando, teníamos el partido controlado, incluso para matar el partido hemos tenido tres o cuatro claras, un penalti que nos pitó, el árbitro yo creo que un poco riguroso, un poco fuera de contexto, un poco con nosotros a la hora de hablar, no sé a qué ha venido aquí, nos jodieron en el último minuto. La pregunta aquí es si el equipo estaba centrado y esa invasión de campo que para el partido desentra el equipo. Yo creo que sí, yo creo que si no paran esto, ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa, el equipo estaba concentrado, el equipo nos pararon cuatro o cinco minutos ahí, nos desorientaron un poco, el equipo estaba plantado, el equipo, la sesión se debería esperar un minuto más, si aguantamos un minuto más acabábamos ese balón de saque de banda tomado por culo y seguro que fuera acabado, por eso seguro que añadió un poquito más y nos jodieron a última hora. Tú estás jodido como el que más, imagino, pero sí que eres un tipo que tiene muchas batallas encima, en ese vestuario hay gente que no ha pisado la primera división y que hoy tiene que estar, además con su juventud, pasándolo mal y destrozado, ¿no? Está claro, para los veteranos sabemos que era buena ocasión de volver a primera, y para los jóvenes una ilusión tremenda de estar en primera división, pero como te digo, tanto ellos mismos se van doloridos sin poder jugar mucho y estar en la grada dolorido, porque ha visto que hemos sido bastante superior al Córdoba. El fútbol nos hubo una mala pasada en el último momento y no queda otra de intentar echar la cabeza arriba y esperamos que el año que viene el equipo pueda ascender. Yo no sé si la experiencia que tienes en el fútbol, ¿habías visto algo así? No, no, nunca, ya te digo, mi peor pesadilla parecía esto así. Sí que es verdad, y estaba seguro, pero seguro, y hablé con Carlos segurísimo, que iba a marcar yo un gol, estaba segurísimo, porque aparte el gol ese lo tenía grabado, creía que era así muy similar a lo que él metió, pero nunca creía que iban a marcar ellos en el minuto 93. Y una última cosa, ¿Apoño ahora qué? Para Apoño, para el futbolista, ¿va a seguir en la orden deportiva? Bueno, Apoño ahora mismo queda libre, a partir de hoy, digamos. No sé lo que voy a hacer, la verdad, si te digo que voy a un lado o a otro te estoy engañando, si me quedo te digo que te engaño, yo esperaré... ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo es esperar en casa, miraré si me llegan alguna oferta, y si no me llegan, pues me quedaré en casa. Tampoco ahora mismo no tengo ganas de jugar mañana mismo al fútbol. Muchas gracias.